El video de hoy va a ser un poco diferente Ya que vamos a hablar sobre algunos plagios O algunas de las veces que han copiado el trabajo de BTS Así es porque no únicamente han copiado el trabajo de BTS de manera musical Sino que incluso han llegado a copiar hasta su mismo logo Por muy sorprendente que parezca es cierto Este video en si no tiene la intención de ofender a nadie Pero bueno si sin nada más que decir comencemos Primero hablaremos sobre un video El cual quizás me hubiese gustado la canción Pero claro esto solamente si no hubiesen copiado el instrumental de BTS En los últimos días se le acusó a este video O bueno mejor dicho a esta canción Por tener un instrumental muy parecido Y si no es que el mismo De la canción Don't Leave Me de BTS Esta canción es interpretada por unos artistas Los cuales tienen como nombres a Copolumenta y a Dina No les pondré mucho tiempo de la canción Porque hashtag copyright Pero a simple vista podemos ver que tiene un gran parecido A la canción Don't Leave Me de BTS Como les digo si la canción no fuese una medio copia de Don't Leave Me Probablemente me llegase a gustar Pero la verdad es que a simple vista se nota que La canción si tiene un gran parecido a la canción de BTS No sé tú qué piensas De igual forma puedes ir a escuchar la canción completa Está en YouTube Y las puedes comparar por ti mismo Y ya me dejas en los comentarios Tú qué piensas Lo consideras plagio o no Y bueno probablemente todos conozcamos el plagio Que le hicieron a la canción Go Go de BTS En este caso no hay dudas Creo que todos nos dimos cuenta de que sí Es 100% plagio Incluso creo que Beat Hit llegó a denunciar la canción No estoy muy segura Pero se rumoraba eso de que Beat Hit llegó a denunciar la canción Y probablemente sea cierto porque la canción ya no la puedes encontrar en YouTube En ninguna parte Pero es que en serio la canción tenía un gran parecido El instrumental, el ritmo Y absolutamente todo de Go Go de BTS Como les expliqué anteriormente No todos los plagios han sido la música de BTS Si no que te sorprenderá saber que incluso copiaron la portada Del álbum musical de J-Hope Pusieron la misma portada exactamente igual Para el álbum de otro artista únicamente le cambiaron el nombre Pero la portada era igual, igualita Pero ¿cómo es que ARMY se enteró de esto? Bueno, este artista todavía muy descarado subió su música a Spotify vía YouTube Pero afortunadamente cuando la plataforma de Spotify se dio cuenta de esto Borró inmediatamente el álbum de este dicho artista Y ya no lo puedes encontrar Pero lo que más te sorprenderá saber que este no fue el único plagio que le hicieron a la portada de J-Hope Otro artista el cual tiene como nombre Aloha o Aloha No sé cómo se diga Copió de igual forma la portada de J-Hope Así es, pobre Hobby No sé por qué tantas copias a su portada Y una vez más se los menciono Los plagios de BTS no siempre van a hacer a su música Te sorprenderá saber que en algún momento unas personas Se dedicaron a vender sardinas con el logo de BTS Además de esto tenía escrito BTS Pero bueno, obviamente para ellos este no tenía el significado de BTS en sí Sino que para ellos esto significaba mejores sardinas para degustar O mejores sardinas de degustación No se supo si Bithead se llegó a enterar sobre esto Pero lo que sí es que no tengo nada más que decir más que plagio Y al Karan, una famosa marca de moda en Pakistán Eliminó un artículo de su inventario después de que ARMY Señalará las sorprendentes similitudes entre el diseño de algunas prendas Y la portada del álbum Love Yourself de BTS Y cómo olvidar al cantante italiano que plagió Fake Love Bueno, creo que esto fue reconocido como una de las copias más grandes que le han hecho a BTS Pero bueno, después de que se descubrió esto Después de que esto fue descubierto, el cantante italiano lo negó Él dijo que esto no era plagio y que ni siquiera conocía a BTS Que antes de lanzar la canción no sabía de la existencia de BTS Y que no pensaba que tal cosa pudiera suceder Además de esto, también especificó que tomaría acciones legales contra los fans que lo acusaran Pero esto no se quedó aquí, sino que el cantante italiano subió a sus historias de Instagram Un rap creado exclusivamente para ARMY y para BTS Pero bueno, prácticamente este rap no decía nada bueno Sino que estaba lleno de insultos hacia ARMY y hacia BTS La mayoría eran para ARMY, pero bueno Pero que pensaban que ARMY no lograría su objetivo Al final el cantante italiano se rindió y terminó borrando su video de YouTube Ya que si ARMY seguía así, lo único que se ganaría sería una denuncia por parte de Bithit Y otro gran plagio fue hacia el álbum de BTS Mab of the Soul 7 Así es amigos, copiaron el álbum de BTS Mab of the Soul 7 Un rapero brasileño llamado Jigo fue acusado de plagio después de que ARMY Se diera cuenta de que su álbum era bastante parecido al álbum de BTS Mab of the Soul 7 Pero ¿Qué era lo que tenían estos dos álbumes en común exactamente? Bueno, para empezar la portada era bastante parecida al álbum de BTS Segundo, tenían el mismo nombre Y tercero, el álbum de este tal Jigo contenía una canción con el nombre Shadow Y otra con el nombre Jigo Afortunadamente Jigo vio su error y después de que ARMY le reclamase dijo que pronto borraría el álbum Otro plagio fue el que le hicieron a la canción Dane de BTS En enero del año pasado, un rapero chino llamado D-Day Hizo una canción con el mismo instrumental que la canción Dane de BTS Pero no fue únicamente el instrumental, sino que también el ritmo de la canción Así es, si escuchan la canción tiene prácticamente el mismo ritmo, el mismo instrumental Y del supuesto plagio que más se ha comentado recientemente Es el plagio que supuestamente le hizo Bia de Disney a BTS Recientemente Bia sacó una nueva canción titulada como Grita Pero el video de esta canción tuvo algunas cosas que no le gustaron a ARMY Probablemente la canción no se parezca en nada a ninguna canción de BTS Pero lo que sí se parece demasiado es el video Podemos ver que el video de Bia tiene algunas partes en un templo Al igual que el video de BTS también También acusaron que el video tenía tomas muy parecidas a DNA de BTS Al igual que escenarios bastante parecidos a los de esta misma canción Pero bueno, hay personas que dicen que no, que esto no es plagio Que Bia no copió a BTS y no sé qué Que BTS no son los únicos que hacen eso Pero amigos, estamos viendo que no solamente tiene similitudes con Idol Sino que también con DNA En realidad sí son bastantes coincidencias Pero bueno, ya cada quien Para mí sinceramente sí es plagio Pero bueno, ya cada quien Y bueno, creo que eso es todo por este video Si tú tienes información sobre algunos otros plagios que se le hayan hecho a BTS Lo puedes dejar en los comentarios y yo estaré leyendo todos Probablemente si este video les gusta haga una segunda parte Pero bueno, eso es todo por este video Muchas gracias por ver, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!